Me quiero morir cuando la angustia de la espera has prolongado. Me quiero morir cuando me anuncian tus pisadas que has llegado. Y al pretender hacerte ver que yo te quiero locamente, me quisiera morir de pesar por no ser elocuente. Yo me quiero morir cuando tus manos me acarician con ternura. Me quiero morir si por mi culpa vuelves ir a tu dulzura. Y cuando siento que quizá algún día por capricho del destino mi amor ya nada signifique para ti. Me quiero morir, me quiero morir. 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 Me quiero morir.